Muchas son las preguntas que surgen a raíz de esta lamentable tragedia. Una de ellas es ¿qué hacían personas armadas al interior de la Expo Guadalupe, ahí en el Jardín Cerveza? La número dos es ¿quién coordinaba la evacuación? Sabemos que eran miles y miles de personas las que estaban ahí presentes. Debería de haber habido algún plan para que alguien coordinara una salida en caso de alguna contingencia como esta. Muchas preguntas que esperemos todas y cada una tengan respuesta y respuesta pronta por parte de autoridades, tanto del gobierno del estado como del municipio. En fin, incluso la propia Asociación Ganadera dice, no les voy a echar mentiras, teníamos muy poquita seguridad. Imagínate la cantidad de personas y bueno, la gente que comúnmente va cuando hay buenos artistas que se presentan, pues la verdad es que a veces hay sobrecupo. Entonces hay también que decirle a la gente que estaba presente, si éramos muchísimos, los que nos encontrábamos en ese momento en el Jardín Cerveza, todos quisieron salir por la misma puerta corriendo. Claro. Pues por eso sucedió esto. Estampida humana, saldo, cinco personas sin vida y decenas de ellos heridos. Vamos a estar mucho muy atentos y siguiendo de manera puntual. Sabemos que Susy está precisamente esperando el resultado de la sesión extraordinaria de Cabildo. Ya nos tendrá novedades. Usted estuvo ahí, platíquenos 4040-4300, ¿qué fue lo que vio, qué fue lo que vivió esa madrugada del sábado? Trágica, trágica para Guadalupe y por supuesto también para Nuevo León. Claro. Por lo pronto, nos vamos a cosas mucho más amables. Y nos vamos con nuestra especialista, Maite Carranco y el clima. Adelante. Y a las noticias, mire, un herido, una mujer y un pequeñito de tan solo ocho años. Es el saldo de una intensa balacera entre supuestos integrantes del crimen organizado. Está en el municipio de General Treviño. La mamá y el hijo están desaparecidos. Y ya fue identificada la única mujer que fue encontrada y murió atropellada cuando intentó cruzar sin precaución la avenida Garza. Gracias.